Algunos de sus ministros y también parte de la bancada que ahora sí todos se levantan para saludar y ovacionar al todavía y por unos minutos presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha vuelto a su escaño, que recordemos abandonó ayer cuando finalizó su cara a cara con el candidato Pedro Sánchez. Eso finalizó la primera parte de la sesión de los Estados Unidos. Se ha intervenido fugazmente Pedro Sánchez. Ahora sí habla Rajoy. Sube además a la tribuna, renuncia a hacerlo desde su escaño, sube a la tribuna, suponemos que a lanzar su mensaje de despedida. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. Última intervención de Mariano Rajoy todavía como presidente del gobierno. Vamos a escucharle a las 10 y 25 de la mañana. Silencio, por favor, silencio. Señoras y señores diputados, seré muy breve. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara o fuera de ella ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Prevísima intervención de Mariano Rajoy, que ha aprovechado esa capacidad que tiene de intervenir en cualquier momento del debate. Diana, para agradecer especialmente a su partido, desearle suerte al siguiente, a Pedro Sánchez, y pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido por su labor como presidente del gobierno. Por los pelos, decía ha llegado Mariano Rajoy a tiempo de intervenir y de cerrar este debate de la moción de censura. Llevaba un folio, hemos podido ver desde nuestra posición con unas cuantas frases anotadas a mano. Rajoy ha felicitado a Pedro Sánchez, ha dicho que ha sido un honor ser presidente del gobierno y también un honor dejar una España mejor que la que se encontró. Es lo mismo que le ha deseado por el bien de España a su sustituto. Como se había llegado previamente, se suspende la sesión y habrá votación a las 11 horas, 11 y un minuto. Muchas gracias.